El Rally Internacional El Rally Internacional El tema auxilio se va a terminar de ver cuando nosotros hagamos un recorrido previo y sepamos la definición del auto para elegir la transmisión, vamos a tener todos los auxilios solucionados. No te olvides que en determinados lugares el acceso de los auxilios va a ser muy difícil, entonces va a haber que contar con apoyo de camionetas doble tracción y eso va a incrementar la cantidad de gente que nosotros vamos a necesitar. Ernesto, hay un tema que nos preocupa mucho y yo quiero tu opinión al respecto, es el tema de las cubiertas. Vamos a ir por caminos de ripio, por caminos de nieve, por caminos muy difíciles, entonces evidentemente yo creo que es un hecho fundamental que definamos bien el tipo de cubierta que vamos a llevar. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo pienso que en el tema gomas para nosotros va a ser un poquito complicado porque es la primera vez que vamos a correr un tipo de terreno así, pero pienso que vamos a tener que tener cubiertas que anden bien en ripio, en la nieve, en el hielo y en el barro, que son las características más difíciles de este trasero. Más de 3.200 kilómetros atravesando cuatro provincias y los peores caminos. Una prueba agotadora para hombres y máquinas. Es el Rally Internacional Argentina 83. Indudablemente los equipos extranjeros en esta carrera tienen una diferencia reglamentaria con nosotros que eso hace que la lucha entre los dos grupos, entre el grupo A y el grupo B, prácticamente no exista porque la diferencia de potencia es demasiado grande. Creo, a pesar de todo, que el Renault 18 va a ser mejor coche nacional clasificado y poder tratar de ganar el grupo A, que es lo que nos interesa en definitiva. Este es un coche de calle que ha mejorado un poco para este tipo de carreras, con una preparación bastante limitada contra coches que son prácticamente por prototipos para correr en ruta. ¡Gracias! 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 El trazado veloz de la primera etapa favorecía a los Lancia. Sin embargo, Blomqvist puso al volante de su Audi todo el espíritu ganador que había conquistado en el Rally de Inglaterra y desbarató los cálculos. Sus compañeros de equipo marcharon tras él con disciplina alemán. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, Moroni, del equipo oficial Renault, lideraba el grupo A, seguido por Tenoglio, Recalde y Soto, quien superó un inconveniente en la bomba de Náfrica, merced al coraje de su navegante. ¡Gracias! Bueno, esta segunda etapa fue realmente dura. Tuvimos todo tipo de terreno. Al comenzar en Zapala tuvimos piso firme, con mucha piedra suelta. Después encontramos barro y finalmente lo más difícil que fue la nieve, el hielo y barro juntos. Bueno, ya dijo Daniel que fue una etapa completamente dura. Tuvimos todo tipo de pisos, inclusive tuvimos la mala suerte de que uno de los autos del equipo se quedó prácticamente atascado en la nieve. Inclusive nosotros, en la parte personal, penalizamos en un tramo de enlace en que no pudimos cumplir los tiempos, pero por suerte uno de los autos pudo andar muy bien y quedó primero en la categoría, como es Ernesto. Yo creo que el rally prácticamente recién ha empezado en el día de hoy y si las condiciones climáticas no cambian, cosa que creo que es muy raro que suceda, mañana va a ser una etapa completamente difícil y va a ser prácticamente luchar contra el hielo y contra la nieve en el día de mañana. Bueno, lamentablemente tuve un fuera de camino que nos retrasó bastante. Pudimos sacar el auto con la ayuda de otros competidores y, bueno, entrar dentro del tiempo máximo, pero creo que estamos bastante descolocados por clasificación. De cualquier manera, la carrera no se ha terminado, faltan dos etapas y las condiciones climáticas son bastante malas, así que trataremos de ir para adelante todo lo que se pueda y, bueno, creo que el camino se puede presentar con muchos problemas en zonas que sin duda va a haber mucho gafo y, bueno, va a ser un poquito de suerte. Blomqvist, Míkola, Mouton y Meta armaron un trencito y se aferraron a la punta, haciendo valer la potencia y el agarre de sus Panzer en la segunda etapa. Los Lancia no lograron ni arañarlos. En el grupo A, el equipo Renault mantuvo el liderazgo con Soto, Moroni y Recalde, mientras los Renault 12 de Esquerra y Torras se consolidaban al frente de la clase 6. Los Lancia no lograron ni arañarlos. Los Lancia no lograron ni arañar con Soto, Moroni y Recalde, Es increíble como la segunda etapa de ieri, piove, panco, nevica, increíble. Yo nunca he visto así en el rally en el camino. También en África, para mí nunca he visto así. África, para mí nunca he visto así. Para las autos como las que manejan ellos con 320 caballos de potencia, evidentemente se hace muy difícil el manejo sobre piso congelado sin los neumáticos con clavos. Nosotros, en fin, nos podemos arreglar un poco mejor porque no tenemos la potencia que tienen ellos. Nosotros estamos con 150 caballos. Para las transmisiones que utilizan ellos, prácticamente tienen que andar siempre arriba de las 4000 revoluciones por minuto. Y entonces, al no tener clavos, eso dificulta la adherencia de las cubiertas al piso. Bueno, la evaluación que yo te puedo hacer es muy simple. O sea, evidentemente acá hubo dos carreras, ¿no es cierto? Las de los vehículos europeos que son Grupo B y el resto, ¿no es cierto? Dentro del resto, evidentemente, el Renault 18 es el mejor auto que hay en este momento. Y ha demostrado con creces que es un auto muy duro, muy fuerte y muy ágil para este tipo de terrenos. Así que, esa es la evaluación en cuanto a la parte mecánica. En cuanto a la parte de pilotos, evidentemente, la Argentina cuenta con muy buenos pilotos. Pero, para poder competir con los europeos, habría que tener el mismo auto. O por lo menos, la misma potencia para poder hacerle frente. Porque vos fijate que ha habido primes de velocidad en donde nosotros con coches de menos potencia hemos estado prácticamente en los tiempos de ellos. Pero, evidentemente, en cuanto a avión a recta, para poder desarrollar potencia, ellos hacían una diferencia abismal. El momento de mayor dificultad lo presentó el tipo de terreno por el que transitamos. La nieve, el hielo, muchísimo barro, lo que hace muy pesado el camino. Había partes en que, principalmente, teníamos autos europeos adelante como el Lancia, que en la parte de hielo no trepaban y nos tapaban a nosotros. El camino era tan angosto que no podíamos pasar. Los autos nuestros sí pasaban, Lancia no. Entonces, había oportunidades en que nos encontrábamos con los Lancia taponando el camino y nosotros los teníamos que empujar a ellos y de esa manera salir adelante. Empujar un Lancia es venir en una pequeña subidita bastante fuerte en el hielo, estar el auto parado, pegarle de atrás y empujarlo y sacarlo. Es la única manera de salir adelante. Si no, nos quedábamos todos y se paraba la carrera. Así que, en parte, hicimos de auxilio prácticamente porque tuvimos que sacarlos a ellos. En la tercera etapa, los alemanes huelen el triunfo. Una oportuna protesta del equipo relega a Blomqvist al segundo lugar en la clasificación general, favoreciendo a Mícola, que tiene más posibilidades de llegar al título. Luego de la carrera, Blomqvist diría, me hubiera gustado ganar, pero el equipo es el equipo. Para los italianos fue una prueba durísima, que incluso eliminó a Budafieri. El equipo Audi libró una batalla decisiva en la guerra que mantiene con Lancia a nivel mundial y la ganó. Con el triunfo, Mícola anotó valiosos puntos a su favor. Los Renault XVIII con Soto, Recalde y Zambiasi, recibieron su bautismo de juego internacional y se alzaron con los laureles del grupo A y de la clase 7. Los Renault XI. Los Renault 12 Concelis del campo Esquerra y otros esforzados competidores agregaron otro podio a una trayectoria de triunfos a la que ya tienen acostumbrado al público argentino y que comienza en la Vuelta de Sudamérica en el año 78. ¿Qué significó el nacimiento del rally en la República Argentina? Y que yo creo que ha sido un hito dentro de esta especialidad. Sobre todo teniendo en cuenta que después fue tomando cada vez mayor incremento y hoy yo considero que es prácticamente una de las competencias que se está popularizando más en el país. Y que responde más que nada a la filosofía de Renault de utilizar el rally como banco de prueba para sus productos para después de alguna manera entregar al usuario la experiencia técnica que se recoge a través de esas competencias. Yo pienso y creo que es un poco el consenso general de la empresa que tenemos que mantenernos muy firmes en esa política, en esa filosofía. Porque la dureza, lo que significa el rally desde el punto de vista de la prueba de los vehículos realmente no se da en ninguna otra categoría. Porque prácticamente se está compitiendo con el auto que el usuario lleva a las rutas. Y en una geografía tan tremendamente grande como la que tiene nuestro país no cabe absolutamente ninguna duda que de esa manera logramos no solamente el desarrollo tecnológico sino también la captación y fundamentalmente la imagen de lo que el producto significa desde el punto de vista del usuario trasladado a las competencias deportivas como son las carreras de automóviles. ¡Gracias! 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 Con el Rally Gran Premio de Turismo Corrido en San Juan acaba de concluir la edición 1983 del Campeonato Argentino de Rally. Como ya es costumbre, Renault vuelve a alzarse con los laureles. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Renault 18 es el nuevo campeón de la clase 3 hasta 2.000 centímetros cúbicos, tripulado por Jorge Recalde. Renault 12 se consagra en la clase 2 al comando de Carlos Celis. Este merecido campeonato viene a premiar el duro esfuerzo sostenido a lo largo del año, superando las pruebas más despiadadas a las que un auto se puede someter, sorteando los peores caminos y los climas más adversos. Carrera tras carrera y de punta a punta del país. Otro triunfo de Renault que demuestra una vez más el alto nivel de calidad alcanzado por la industria automotriz nacional.